Buen día, directora. Soy representante de ventas del parque de diversiones Mundo Extraño. Los estudiantes en esta lista se ganaron un pasadilla con todos los gastos pagos. ¡Guau! Estarán muy emocionados. Les informaré a la profe y a la seño inmediatamente. ¡Chófer! ¡Seguro! ¡A la guarda de seguro! ¡Silencio! ¡Que el viaje es largo y me va a volver loca! ¡Bemín! ¡Echa por allá! ¡Echa tú! ¡De la raya para acá! ¡De mi asiento! ¡Profe! ¡Bemín me está molestando! ¡Fuuu! ¡¿Quién fue el cuarco?! ¡Chófer! ¡Vaya más lento! ¡Que no es animales! ¡Que lleva! ¡Changla, profe! ¡Cuánto falta! ¡Ya estamos llegando! ¡No se desesperen! ¡Pero y esto qué es! ¡Esto no es un parque de diversiones! ¡Es un chiquero abandonado! ¡Profe! ¿Estás segura de que esta es la dirección del parque? ¡No sé! ¡Chófer! ¿Estás seguro de que este es el lugar indicado? ¡No sé! ¡Ciri! ¿Estás segura de que esta es la dirección correcta de Mundo Extraño? ¡No! ¡Esta no es la ubicación de Mundo Extraño! ¡Doblaste en dirección incorrecta! ¡Pedazo de animal! ¡Es una lástima! ¡Me quería aventar del bungee! ¡Bueno, vámonos! ¡Que se está haciendo tarde! ¡Changlash! ¿Qué fue eso? ¡Oh no! ¡Las llantas del autobús! ¡Alguien las espichó! ¡Nos enfrentamos a los Rainbow Friends! ¿Un poco más apto, mamertico? ¡Ya no puedo más, mamín! ¡Apúrense, par de suquetes! ¡Todavía nada, mamín! ¡No! ¡Aquí tampoco hay señal! ¡Ya no aguanto más! ¡Mamertico huele mucho a pata! ¡Oh! ¡Chófer! ¿Estás seguro de que no hay forma de reparar las llantas? ¡Segurísimo, profe! ¡El kit de reparación me da máximo para dos llantas! ¿Qué materiales necesita para reparar todas las llantas del autobús? ¡Bueno, puedo repararla con pegamento de caucho y recto de caucho viejo! ¡Separémonos en grupos de tres y busquemos esos materiales! ¡Tal vez tengamos suerte! ¡Sí! ¡Separémonos! ¡Eso siempre funciona en las películas de terror! ¡Uy! ¡Qué tenebroso este lugar! ¡Ah! ¡Qué tenebroso ni que nada! ¡Miedoso! ¡Quieres que llame a tu mami! ¡Cuando andas con alguien que tiene músculos como estos! ¡No debes tener miedo! ¡Ay! ¡Mamasita! ¡Eso! ¡Solo los estaba probando, escuincles! ¡Pasaron la prueba! ¡Qué! ¡Vienes por tu merecido, rata inmunda! ¡Sal de la oscuridad! ¡No seas cobarde! ¡Mameticos! ¡Corre! ¡Revisemos aquí adentro! ¡Después de usted, señor! ¡Qué caballeroso! ¡Oh! ¡Pensé que ya no quedaban caballeros en Hawái! ¡Santa Cassiusia! ¡Qué calor hace! ¡Hágame el honor de secarse el sudor con mi pañuelo! ¡Esos deben ser los calores de la menopausia! ¡¿Cómo va a ser la menopausia?! ¡No ve que esta mujer está en la flor de su juventud! ¡Venga, señor! ¡Párese aquí debajo de la ventanilla del área acondicionado! ¡A ver si funciona este destartarle! ¡Ya prendió! ¡Venga, mira! ¡Delicioso aire helado! ¡Enfríame! ¡Enfríame la sangre de las penas! ¡Ok! Voy a revisar por aquí mientras te refrescas ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ey! ¡Devuélveme a mi bestia inmunda! ¡Digo! ¡Devuélveme la bestia inmunda! ¡Epa! ¡Ay! ¡San Simeón el Loco! ¡Ayúdame! ¡Oye, don Ezo! ¡Me padeció oído un grito! Creo que más bien sonaba como gato atragantado ¡Miren! Creo que estos cauchos serán suficientes Ahora solo nos falta encontrar el pegamento ¡¿Qué fue eso?! ¡Cuidado, Gaby! ¡Una lagartija! ¡Jodan! ¡Tranquilas! ¡No hay de qué alarmarse! ¡Parece ser una lagartija patagónica de la especie Leolaemus archéforus! ¡Son totalmente inofensivas! ¿Qué haces tan lejos de casa, amiguito? Ven, no tengas miedo ¡Codo el monocito! ¡Yo le he guardado esa gracia! ¡Y después se llevó a Bruto! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a la vez para que nos entendamos! Por allá hay un monstruo azul gigante que se llevó a Bruto Por allí hay una lagartija feroz que se llevó a Didi Y en los ductos de ventilación hay una criatura que se llevó al chofer y a la ceño ¿Qué hacemos? Vamos a recortarnos en el autobús para idear un plan Creo que aquí estaremos seguros, al menos por el momento Como no sabemos a lo que nos enfrentamos, el mejor plan sigue siendo irnos de este lugar Vamos a abandonar a los demás Claro que no, tan pronto salgamos de aquí y llamamos por ayuda Como ya las chicas encontraron los cauchos viejos, solo tenemos que encontrar pegamentos para arreglar las llantas ¿Y quién va a arreglar las llantas? Yo no sé cómo hacerlo Yo sí, mi papá fue gomero una vez y me enseñó cómo ¿Y quién va a conducir el autobús? Yo fui conductora del autobús escolar por cinco años antes de ser profesora Bien, manos a la obra entonces, salgamos a buscar pegamento Pero esta vez mantengámonos juntos Buscar pegamento en este lugar es como buscar una aguja en un pajar ¡Miren lo que encontré! ¿Es pegamento? ¡No! ¡Un espantazuegras! ¡Sería perfecto para don Candelario! ¡Mira! ¡Coleón del octogenario! ¡Estás loco! ¡Te llevo el caco! ¡Estamos en un lugar lleno de criaturas cazándonos! ¡No en una fiesta! ¡Silencio! Sigamos moviéndonos chicos, tengo un mal presentimiento ¡Te voy a arrancar mis cuesos, mame loco! ¡No te dije que no soplaras más eso! ¡No fui yo! ¿Me crees tonta o qué? ¿Quién más va a hacer ese sonido? ¡No, no, no, no! ¡Eeeel! ¡San Simeón el loco! ¡Shh! Parece que no puede verlo ¡Que nadie mueva un músculo! ¡Diosito! ¡Si me salvas de esta no oigo una canción más de BTS! Bueno, Diosito, eh, olvidé lo que dije, que ya se fue, eh. Ahora sí, patica, pa' que las tengo. ¿Qué diantres era eso? Ni idea, y no quiero quedarme pa' averiguarlo. ¡Miren lo que encontré! Mamertico, si es otra espanta suegras, te juro que... ¡No! ¡Pegamento para cauchos! ¡Excelente, mamertico! ¡Ya tenemos los materiales para reparar las llantas! ¡Chica, llévenlo a donde están los cauchos viejos! ¡Síganme! ¡Ojalá no nos encontremos con la lagartija psicópata! ¡Listo! ¡Con estos nos basta! ¡Rápido, al autobús! ¡Te falta mucho, mamertico! ¡No! ¡En cinco minutos termino! ¡Tienes cinco segundos, mamertico! ¡Profe, vaya encendiendo el autobús! ¡Apúrate, mamertico! ¡Listo, profe! ¡Acelere! ¿Qué espera? ¡Arranque, profe! ¡Estoy acelerando! ¡Pero no arranca! ¡No sé qué pasa! ¡Diosito! ¡Si me salvas de esto, me hago el corte del papá de Berrín y me quedo pelona! ¡¿Qué pasó?! ¡Didi! ¡Qué bueno verlo! ¡No tenemos idea, pero tenemos que salir de aquí ya! ¡Diosito! ¡Olvida otra vez lo que dije! ¡Que ya no necesito que me salves! ¡Clanclas, qué ojeras tengo! Bueno, ¿cómo no voy a tener ojeras luego de la noche que pasé? ¡Ah, no! ¡Santa cachucha! ¡Imaginación! ¡Casi me matas del susto! ¡Buenos días, mamá! ¿Qué hay de desayuno? ¡Buenos días, hijas! ¡Esos! ¡Ricos! ¡Esos! ¿Qué dijiste? ¡Panquecas, Didi! ¡Ricas panquecas! ¡Tranquila, Didi! ¡Es normal que todo el rollo de los Rainbow French te haya afectado! ¡Y ese escándalo, jovencita! ¡La verdad que el tiki-toki ha dañado a esta generación de ahora! ¡Hola, Didi! ¡Hola, mamartico! ¡Buenos días! ¡Hola, Didi! ¡Ay, no, por favor! ¿Qué pasa, Didi? ¡Mire! ¡Yo solo la saludé, profe! ¡Eh, me tengo que ir! ¡Y he estado viendo visiones de los Rainbow Friends durante toda la mañana! ¡Tranquila, Didi! ¡Es despedace! ¡Ya veas cómo se te pasa! ¡Sí! ¡Vamos a clase y vemos cómo te sientes al final del día! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué te pasa, Didi? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Aaah! ¡Chunclas! ¡Está mucho peor de lo que pensábamos! ¡Tenemos que ayudarla! ¿Pero cómo? ¡Didi se convierte en un Rainbow Friends! ¡No puedo creer que me hayan convencido de volver a ese lugar! ¡Es el único sitio que se me ocurre donde podemos encontrar respuestas para ayudar a Didi! ¡Sí! ¿Y qué estamos buscando exactamente? ¡Eh! ¡No sé! ¿Algún tipo de pita? ¡Sí! ¡Porque mágicamente una pista va a aparecer y nos va a decir cómo ayudar a Didi! ¡Veo que volvieron! ¡Tranquilos que no les haré daño! ¡No soy como los otros! ¡Soy inofensivo! ¿Quién es usted? ¡Soy Red y puedo ayudarlos! ¿Qué decía Tramaría? ¿Usted sabe lo que me pasa? ¡Sí! ¡Lamento decirte que no son buenas noticias! ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¡Te vas a convertir en uno de nosotros! ¿Y en cuánto tiempo me convertiré en una Rainbow Friend? ¡Ya tu transformación comenzó, Didi! ¡En cinco noches a lo mucho estará completa! ¿Y usted pretende que nos creamos toda esa patroña? ¡Tramaría! ¡No, Didi! ¡No, Didi! ¡Este tipejo disfrazado de hormiga gigante! ¡Nos está tomando el pelo! ¡Solo porque nos... ¡Es cierto lo que dice! ¡Mira! ¿Y qué podemos hacer para que no se transforme? ¡Puedo ayudarlos! ¡Puedo ayudarlos! ¡Pero necesito materiales! ¡El glitch de anoche destruyó algunas cosas! ¡Sí! ¡Lo que sea! ¡Díganlo! ¡Lo primero que necesitamos es mantener a Blue distraído! ¡El glitch se llevó sus bloques y no quieren ver a Blue enojado! ¡No! ¡En el museo de Kakawai hay unos parecidos que deberían entretenernos mientras tanto! ¡Apúrense que ya se están quitando! ¡Corre! ¡Corre! ¡Deténganse! ¡Deténganse, alimañas! ¡Uy! ¡A respirar un poco! ¡Deténganse, maleantes! ¡Chanclas! ¡Qué escaleras tan empinadas! ¡Deténganse, sabandijas! ¡Excelente trabajo, chicos! ¡Eso mantendrá a Zul entretenido por un buen rato! ¿Y ahora qué sigue? Para mañana necesito al menos 15 paquetes de comida. Esa es la comida de Orange, pero ya casi se me acaba. Y si se terminan, todos los escorremos es peligro. ¿Y qué tipo de comida? Ahí está el detalle. Es muy difícil de encontrar. Esa es una masa uniforme, grisácea, insabora, hedionda, viscosa y babosa al mismo tiempo. ¡Basofia! ¿Está cerrada con candado? ¡Tendremos que romperlo! ¡Están locos! ¡Eso sería vandalismo contra la propiedad de la escuela! No queda de otra, Dramaría, a menos que... ¿A menos que qué? Podríamos robarle la llave del candado a Doña Cleta. ¡Eso es peor, Didi! ¡Es una falta grave que se castiga con expulsión! Lo sé, Dramaría, pero se nos acaba el tiempo. ¡Mira! ¡Chunclas! Bueno, espérenme aquí, que tengo una idea. ¡Hola, Doña Cleta! ¿Cómo está en este bello día? ¡Hola, Dramaría! ¡Estoy muy bien! ¡Gracias por preguntar! ¿Qué te trae por aquí? ¡San Simeón el Loco! ¡Perdóname por lo que estoy a punto de hacer! ¡Solo le quería dar un abrazo por agradecerle todo lo que hace por nosotros! ¡Bueno, hasta luego! ¡Ay! ¡Esa Dramaría siempre tan dulce y considerada! ¡Aquí tienen las llaves! ¡Oficialmente soy una ratera inmunda! ¡Eureka! ¡Nunca pensé estar tan contento de ver pa' Sofía! ¡Excelente trabajo chicos esas! ¡Ahora que la comida de Orange está asegurada y Blue tranquilo, podemos concentrarnos en ayudar a vuestra amiga! ¡Para mañana necesito que me traigan 12 fusibles como estos! ¿Y dónde lo podemos conseguir? ¡No lo sé! ¡Pero es imperante que los encuentren! ¡Sin ellos eso no podré impedir que Diddy se convierta! ¡Wow! ¡Parece que este es el especial de Navidad de Baby! ¡Ay! ¿De qué hablas Merluzo? ¡Falta mucho para Navidad! ¿Y cómo explicas entonces que Diddy esté verde como el Grinch? ¿Alguien tuvo suerte? Yo busqué en todas las VDT-10 de Hakawai y nada. Diddy y yo fuimos a todas las tiendas de electrónica y tampoco encontramos nada. Yo publiqué anuncios en todas las plataformas digitales y nadie nos ha contactado. ¡Chancla! ¡No pensé que iba a ser tan difícil encontrar estos fusibles! ¡Chicos! ¡Se van a quedar a cenar! ¡Estoy preparando una sopa de gallina vieja de chuparse los dedos! ¡Qué casualidad! ¡En la planta de electricidad donde trabajo usan esos mismos fusibles! ¡Tómame esto! ¡Necesitamos un favor! ¡Qué feliz estoy! ¡La, la, la! ¡Qué felicidad! ¡Y esa contentura, Candelario! ¡Porque tu madre tiene una llamada por Zoom con sus amigas y tengo la TV para mí solito! ¡El partido final de la NBA! ¡Una rica hamburguesa y nada de suegrita! ¡La noche perfecta! ¡Gracias, Poppy! ¡Te debemos una! Hicieron un excelente trabajo, pero la planta de energía deja Hawaii también da energía a este lugar. ¡Ahora necesito que me traigan un monitor a baterías para poder manejar mi equipo! ¡Pero no cualquier monitor! ¡Solo es compatible con modelos de dos fabricados desde antes de 1978! ¿Y dónde conseguiremos un monitor tan viejo? ¿Dónde de un candelario? ¡Es tan tacaño que no compra nada nuevo! ¿Qué pasa? ¡No puedo moverme! ¡La transformación casi está completa! ¡Vayan! ¡Yo me quedo con ella! ¡Todas las noches! ¡Por suerte tengo la TV a baterías que compré en la universidad! ¡Busco un poco de hielo y a ver mi partidazo! ¡No! ¡Llegaron justo a tiempo! ¡Didi está a punto de convertirse! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Apártense! ¡Apárase! ¡Chanclas! ¿Qué ojeras tengo? Bueno, ¿cómo no voy a tener ojeras luego de la noche que pasé? ¡Buenos días, mamá! ¡Cae de desayuno! ¡Panquecas, Didi! ¡Ricas! ¡Panquecas!